Yeah, yeah, uh, esto es la firma, hip hop colombiano, yeah, J.T.Voy, el viejo mole, yo, rap, compás, respeto, unión, no más secuestro, desde Colombia para el mundo, yeah. Yeah, trabajo en mi cultivo, tierra se ha ganado, a mis hijos a lo lejos sigo, no me percato de su llegada, mi pequeño amigo avisó de mi pronto descuido, no se mueva, maldito sería yo si así lo hiciera, pues, protejo a mi familia, también de mi tierra, ¿qué espera? Tranquilo, solo un movimiento y me despido, espero que no sigan mi camino. Hoy estoy en medio de la selva, no sé qué me espera, cerrar ojos, cerrar la boca, disminuir mi mente hasta la celda de roca, 2400 colombianos, hoy conmigo padres, hijos, amigos de alguien que necesita escuchar que aún estamos vivos, cargando las cadenas por superficies fangosas, por donde acecha el jaguar y se arrastra la anaconda, humedad, enfermedad, tranquilidad, no me das, no puedo ver dónde estoy, el mundo es un lugar sin luz, un bosque sin cielo, un punto ciego donde nazco, vuelvo y muero, la llama se apaga en cautiverio. Encierro es el entierro, en el destierro, familia, tranquilidad, eso es lo que quiero, buscando el camino a la libertad, sin cadenas, prendo vuelo. Encierro es el entierro, en el destierro, familia, tranquilidad, eso es lo que quiero, buscando el camino a la libertad, sin cadenas, prendo vuelo. ¿Qué? Llevo horas de caminata, escuché que el ejército estaba cerca, en un intento de rescate donde muere un ministro, también un ex gobernante, los captores no dejan que descanse. Hoy, extraño el beso suave, la calicia amable El tiempo de padre con mis hijos, el canto a una madre Hoy, mi cuerpo pesa, las cadenas queman Mis pies cerceran al calor de la selva Hoy, así en debilidad y cansancio En medio del fuego cruzado vi Un guerrillero dirigiendo hacia mí Empuñando su fusil predilecto Trazó la forma de la bestia y así inmortalizó su verso en sí Por la libertad del pueblo estoy aquí Y aunque hoy no crea en ello, por esto hoy voy a morir Marchando entre esqueletos, mi cuerpo se mantiene recto Por el amor de padre Néstor, no te preocupas tu becheto Di todo de mí para sobrevivir, corrí por trochas antes que morir Visparos zumbando mis orejas Entre tanto bullicio una que otra queja No importaban dinero, deudas o situaciones viejas Eso lo juro, dejé más mi vida perpleja Nadie sabe qué significa la palabra soledad Nadie sabe que en ese lugar no existe la piedad De tres mentiras siempre se obtiene la verdad No quería escuchar nada, me olía sinceridad Mucha variedad pero seguro no hubo vanidad De tres días recorriendo el mundo hay que vivir por años Y hice lo que hice entrañablemente, mi familia extraño No fui un tacaño, complementé mi fuerza material, corporal, espiritual Y el gasto yo de mi tamaño contra el mal Logré romper esas cadenas, si muero hoy así mañana sentiré Valió la pena, no cometí crimen alguno para merecer condena Buenas mil razones, Juan José, María Victoria y Jimena Hice mil oraciones, pasé por veinte poblaciones Coroné después de las votaciones Noviembre fue buen mes para exportaciones Pasé de olvido a popularidad Así somos aquí, creyendo ser libres Pero no entiendo ese concepto de libertad Pedí asilo político en el exterior Excusas para buscar futuro mejor Sé en tres meses mi gobierno me verá como otra ficha Otro peón No digo el país, seré nadie en sus vidas Me voy de aquí en busca de alegría Ahí los dejo revolcándose en su porquería Sigan comiendo de su pan de todos los días Un gesto de humanismo, un gesto de grandeza Un gesto, un case sobre la mesa No más secuestros No más secuestros No más secuestros No más secuestros